Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá Muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos a que revises el respetorio video que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional Y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Ahora bien, si no estás suscrito a nuestro canal Te invitamos a que te suscribas acá, y actives la campanita de notificación Y ponle donde dice toda Bueno, antes que todo, me gusta leer las noticias importantes Que benefician a nuestro querido país El Salvador Miles de estudiantes, esta noticia es la que le arde Aquel señor, parece que el chino Flores Fue que criticó las lactos que le dieron a los estudiantes Que quería que le dieran a teléfono Miles de estudiantes salvadoreños recibieron tabletas y computadoras Y va Los equipos del Ministerio de Educación Cada día visitan los centros escolares públicos del Salvador Para dotarlos con aparatos tecnológicos Ayer entregaron 429 dispositivos electrónicos a estudiantes de la Unión Los beneficiarios fueron estudiantes de Parvularia Primer ciclo y cuarto grado del complejo educativo Mario Gómez Instituto Nacional de la Unión Centro Escolar Cacerillo San Isidro Y los de Centro Escolar del Cacerillo Los Chorros Y del Cantón Agua Escondida Con esto se le cierra la boca a la Claudia Ortiz Que anda usando fotos falsas de Nicaragua Para atacar al gobierno, verdad Ya que es una diputada residual ¿Por qué digo residual? Porque no alcanzó los votos que se necesita para ser una diputada Simplemente fue diputada por los residuos Así como está ahorita el Tribunal Supremo Electoral Pero que es una diputada que no abona ni hace nada en la Asamblea También dice aquí Que también los alumnos del Centro del Cacerillo El Portillo El Complejo Educativo Cantón Las Maderas Centro Escolar Cacerillo La Hacienda San Catellano Centro Escolar Cantón Tiguitotal No, Tiguitotales, perdón Centro Cantón Volcancillo Y entre otros En menos de dos años hemos dotado a nuestros estudiantes Del sector público con una tableta y una lacto De acuerdo a su nivel académico Me enorgullece formar parte del proceso de transformación Del sistema educativo significado Que esto ha significado a nuestra comunidad estudiantil Público el Ministro de Educación Mauricio Pineda Y ahí pueden ver ustedes Los cipotes, los niños con su tableta O con su lacto, ¿verdad? Y eso no lo miran los señores de la oposición Que solo saben criticar y criticar Acatando el mandato al presidente Nayib Bukele Dice, y la primera dama de Bukele Recorremos todo el país Para entregarles tabletas, lactos A nuestra niñez Con el fin de modernizar Sus aprendizajes Publicó el señor A la entrega de los equipos Se suma la remodelación De los centros educativos Con la reforma Mi nueva escuela Y la distribución De libros de texto Para niños de primer grado Bueno, ahora bien Fíjense que el presidente Nayib Bukele Pueblo salvadoreño Nuevamente acaba de Tuitear en su cuenta de Twitter Y en esta ocasión Se la dejó ir Ah, pero antes que todo Antes que todos veamos esto Mire Donde En Guatemala Dos pandilleros Pandilleros se disfrazan De enfermeros Pretendían rescatar A dos extorsionistas Las colegas Dice acá El pandillero fue sorprendido En el interior del hospital general De San Juan de Dios Ciudad de Guatemala Responde al nombre De Adolfo Estrada Alias el Satán Perfilado como sicario De la MS Bueno Y aquí pueden ver El pandillero Se disfrazó De enfermeros Para ingresar A rescatar A uno De sus homeboys ¿Verdad? O carnales Ahí pueden ver ustedes Y Lo Cacharon Mira Ahí pueden ver ustedes Lo cacharon Ligerito Las autoridades Para que vean Que Quieren De una forma Engañar A la población Con sus Atuendos Ahora bien Nos vamos A El tweet Otro tweet Que puso el presidente Nayib Bukele Y dice Aquí le responde No a Estados Unidos No que a la comunidad Internacional Y dice Vean A estos terroristas Ya no dan miedo Verdad Dice Pregunta el presidente Nayib Bukele Y el mismo contesta Exacto Ya no dan miedo Y dice Los criminales No causan Ningún Temor Una vez Son despojados De la protección Del estado Y de los políticos Corruptos Y organismos Internacionales Que los financian Y los defienden Vaya babosada Hoy si les dejo ir Un cachimbazo A los organismos Internacionales Y aquellos que los financian Y los defienden Vaya Ahí le habla A los organismos Internacionales Quienes son La OEA La ONU Y todo eso Verdad Ahí está Ahí está Mira y les dice Ya no tiene miedo Verdad Le dice Ahora ya no da miedo Verdad Bueno Sobre este tema También Una señora Que le voy a poner yo acá Que es La aspirante A la alcaldía De México De México Por el partido Valor Melanín Muyer Manifestó Que Guatemala Necesita replicar El modelo De seguridad De El Salvador Replicó La aspirante A la alcaldía De 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 No Yo dije De México Perdón De Misco Por el partido Valor En Guatemala Esto es en Guatemala Vamos a ver Y esto fue lo que puso Ella En su cuenta De Twitter Mire En Misco Los negocios Sufren Extorsiones Diariamente Mientras Guatemala Rechaza la ayuda De El Salvador Las autoridades Municipales Son cómplices De los delincuentes Si pueden aplicarse El modelo De Bukele Dice Vaya Mire Y aquí dice Cuatro de cada Diez empresas Pagan extorsión Vaya Estamos hablando De un impacto Fuerte Cuatro de cada Diez Y poco a poco Van ir escalando Ahí pueden ver Ustedes Como esta señora Resalta El labor Del presidente De la república Nayib Bukele Y el presidente Volvió a responder Y le volvió a decir Su babosada A la comunidad Internacional E incluso Acá Otro que replicó Lo que el presidente Nayib Bukele Está haciendo Es Aquí Miren Este señor Que se llama Jiro Méndez Y se lo voy a poner Miren Acá Y ustedes Dirán ¿Quién es él? Aquí es Periodista conductor De por la mañana En radio Fórmula De la imagen Noticia Imagen TV México Así verdad Tweet de Ciro Gómez Leyva Y el cual Él puso Él es un periodista Y dice Así trasladó El gobierno De Bukele O de El Salvador A los primeros Dos mil Presos A una nueva cárcel Que construyó Y que tiene capacidad De cuarenta mil personas Se trata De la prisión Más grande De América El presidente Bukele Prometió Que se quedaría Que se quedaría En de por vida Dijo El periodista mexicano Veamos lo que dijo acá Supuestos Ten en cuenta Solo Ten en cuenta ¿Cuánto? Aguantarían un régimen así Un trato así A los supuestos Delincuentes O a los delincuentes ¿Cuántos? Quizás solo El Salvador Delincuentes ¿Cuántos? Supuestos Delincuentes Un régimen así Desde América Latina Hoy Guerra contra grupos Crímenes Esa es guerra Contra grupos criminales ¿Cuántos países De América Latina Hoy Incluido México Aguantarían Un régimen así Un trato así A los supuestos Delincuentes O a los delincuentes ¿Cuántos? Quizás solo El Salvador Quizás alguno más Ahí están las imágenes El 27 de marzo En un mes El Salvador Va a cumplir Un año Bajo el régimen De excepción Que es un mecanismo Jurídico Que instauró El gobierno El presidente Bukele Para suprimir Las garantías Individuales E ir con todo Contra los criminales En principio Ese régimen especial Iba a ser De solo 30 días En 2018 6 meses antes De que Bukele Fuera presidente El Salvador Tenía una tasa De 51 homicidios Por cada 100 mil habitantes El año pasado La bajaron A 7.8 homicidios Por cada 100 mil habitantes Bueno Ahí El periodista mexicano Dice A ver ¿Cuándo México Lo pone? O sea Que Todo el mundo Pide En sus países Un régimen De excepción Así Para los malacates No lo digo yo Dijo el presidente Nayib Bukele Lo dijo el periodista Muy conocido En México ¿Verdad? Y veamos Un reporte Del Periódico Noticiero El Salvador Donde dijo Los más peligrosos Terroristas Del Salvador Han sido trasladados Al centro De confinamiento Del terrorismo CEDCO Donde seguirán Pagando Por sus crímenes Esta prisión Está totalmente Aislada Y cumplen Los estrictos Protocolos De seguridad No se le olvide Regalame su like Si a usted le gusta Este canal Y las noticias Que pasamos acá Pues No le cuesta nada Papayito Es de gratis Y es de choto Regalame su like Verdad Veamos lo que dice El reportaje De noticiero El Salvador Dejaron las celdas Que tuvieron por 30 años En las que gobiernos Del pasado Les ofrecieron comodidades Para pasar a un régimen Ahora más severo Dejaron las celdas Que tuvieron por 30 años En las que gobiernos Del pasado Les ofrecieron comodidades Para pasar a un régimen Ahora más severo Un amplio dispositivo De seguridad terrestre Y aéreo Liderado por más de mil efectivos Entre militares y policías De áreas especializadas Movilizaron a los terroristas Más peligrosos Desde distintas cárceles Del territorio En autobuses Fuertemente custodiados Fueron llevados Terroristas De las dos pandillas Que sembraron temor En los salvadoreños A Tecoluca San Vicente Donde la temperatura Del día Es altamente calurosa Y de noche Es bastante fría Los bajaron esposados Dos mil pandilleros Que fueron capturados Por las fuerzas del orden Desde la vigencia Del régimen de excepción Sobre estos sujetos Pesan miles de crímenes Los más crueles Y sangrientos Ocurridos En la historia Del Salvador Debido al daño Causado a la población El gobierno Del presidente Nayib Bukele Le dio su merecido A los perfilados Como la jerarquía De las organizaciones Terroristas Estos fueron distribuidos A sus nuevas celdas En el centro De confinamiento Del terrorismo En la megastructura Dormirán en camarotes De hierro Sus celdas Solo tendrán Lo básico Un sanitario Y una pila Para su higiene Tendrán un racionamiento Alimenticio rígido Vigilancia Con francotiradores Y un espacio Oscuro De castigo Pues estos sujetos No cometieron Crímenes comunes Walter Morán Noticiero El Salvador Bueno Ahí está el reportaje Que hizo Diario El Salvador Verdad Correspondiente Al tema De seguridad Nacional De nuestro querido País El Salvador Mucha gente Está aplaudiendo Aquellos Como El testimonio Que pasé En un video En este Hace poco Donde solo Aquellos Que perdieron Un familiar O muchos familiares Saben el dolor Que sintieron Por muchos años Sin poder hacer nada Simplemente Callar Callar Y callar Gracias a Dios Que mandó Un presidente A rescatar A un pueblo Que agonizaba Y que lloraba Cada noche Sus muertos Y se lamentaban De la forma En que fueron Masacrados Y aún Les dolía más Cuando no había Justicia Por sus seres Queridos Caídos En manos Del crimen Organizado También tenemos Una declaración Acá Donde Un señor Que tiene Una funeraria Dijo Que antes Del estado De sección En la funeraria Estaban Limitadas A entrar A ciertos lugares Y que el régimen El régimen Perdón Dijo Que les había De un cambio Radical Pero en las declaraciones Del empresario Ismael Guzmán En las cosas Como son Vean El estado De sección La verdad Que a nosotros Nos ha venido A dar oportunidades Al principio La gente Pensaba O la gente Decía No Porque las funerarias Se están volviendo Ricos Con tantos fallecidos Y obviamente Este rubro Es tan diversificado Que obviamente El adversario Comercial Yo nunca le llamo Competencia Le llamo Adversario comercial Obviamente Va a ofrecer Los servicios A como De lugar A lo más barato Pero ¿Qué es lo que pasaba Antes del estado De sección? Las funerarias Estábamos limitadas A entrar a ciertos lugares Donde teníamos Que entrar Primero O pedir el apoyo A la policía O buscar a alguien Conocido de la zona Que nos cuidara O le pedíamos A la familia Que nos esperara En cierto punto Para que con la familia Ingresáramos a la colonia Si no No podíamos ingresar Que había colonias A las cuales llamábamos O pedíamos el apoyo A la familia Para poder ingresar Viene el estado De sección Y nos da Un cambio radical Ahí fue donde nosotros En el caso De Senzuntepeque Por el estado De sección Hemos tenido Que contratar Más motoristas Hemos tenido Que contratar Más personal Hemos tenido Que agrandar Comunicaciones Porque después De esto Nos ha permitido Expandirnos Es decir Que desde Senzuntepeque A la casa matriz Comenzamos a generar O la gente Comenzó a llamarnos De San Miguel De Santa Ana De Ilopango De Soyapango De diferentes colonias Que no ingresábamos antes Por ejemplo En Soyapango Teníamos varias colonias Que no ingresábamos Hoy la gente nos llama Y que es lo que pasaba antes La persona moría A las 11 de la noche Si No llamaba La gente no llamaba Porque además Si era una zona En donde Conflictiva Conflictiva No se podía llegar No podían arriesgar A la funeraria Si claro Entonces la familia decía Vamos a esperar Que salga la luz del sol Si Y nos llamaban A las 6 de la mañana Y tal vez la persona La emergencia La tuvieron a las 11 de la noche Pero la gente decía No vamos a arriesgarnos A los muchachos No vamos a arriesgar A la funeraria Ahora es diferente La gente tiene la emergencia A las 11 12 de la noche Y gracias a Dios La gente tiene la confianza De llamarnos A cualquier hora Y desde cualquier lugar Imagínense que antes La gente Tenía que tener Sus muertitos Por mucho tiempo Porque como dice aquí El Señor La gente La gente era consciente Y decía No vamos a arriesgar A los cipotes De la De la funeraria Para que no les haga nada No les hagan Nada Algún daño Pero bueno Así era Como se vivía Lastimosamente En nuestro querido País El Salvador Vamos a escuchar Unas palabras También Que dijo El diputado Y jefe No jefe No Y diputado Y Del partido Gana Aliado De nuestro Presidente Nayib Bukele Verdad Vamos a ver Lo que dice Espérame Quiero ver aquí Quiero ver algo acá Parece que Alguien Le contestó Espérame Quiero ver algo acá Que me acaba de caer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice aquí Déjame Voy a escuchar primero Un sinvergüenza muerto De hambre mañoso oportunista Que por dinero Es capaz de todo Actualmente Este sujeto Es uno de los más odiados Por los salvadoreños Ah Han puesto algo De 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 Ronald Milmaña Mira lo que le han puesto Le voy a poner acá Miren Ronald Milmaña nunca ha sido político Es Ronald Milmaña nunca ha sido político Es un carroñero Un parásito vividor Un sinvergüenza muerto De hambre mañoso oportunista Que por dinero Es capaz de todo Actualmente este sujeto Es uno de los más odiados Por los salvadoreños También se le conoce Como el vendedor De títulos falsos Es un asco de persona Todo mundo lo repudia Porque además Es un lambiscón Metido Chambroso Rufián Estafador Y lame botas Bueno Ahí han ocupado La voz De De La voz De un De un programa Verdad No es la voz original Verdad Pero bueno Vamos a escuchar Unas tres palabras De lo que dijo Eh Eh Como se llama El diputado Auerbach ¿Verdad? Mañana es catorce ¿Y qué pasa el catorce? Catorce no es día De San Valentín Pues Y quien En principio Yo como uno adora San Valentín No es de quien es De tanto Y yo creo que Que Pues fue lo más Atinado que pudo haber Eh Solicitado el presidente Ya va a ser casi un año Fue en marzo Del año pasado A finales Si tú te recuerdas Ese fin de semana Negro y triste Ya vamos a A un placer un año Sí Entonces Eh Fue el complemento Idóneo El complemento Perfecto Para el plan Control Territorial Y Y lo vemos ahora Pues que ya Hasta reconocidos Pues Yo nunca voy a confiar En esto del faro Vea Ni 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 cuando están Sus Sus voceros Son los que calzan Las notas Por ejemplo De BBC Mundo Y todo esto Vea Porque al final Ahora te lo reconocen A saber Que es lo que están planeando Pero como no Nunca nos ha interesado Que Que los chiquiperiodistas O los chiquianalistas Lo reconozcan Eh Algo pueden estar planeando Pero ahora hasta ellos Lo reconocen Y hay países Eh De América Que ya están en pláticas Con el gabinete de seguridad De nosotros Porque Quieren implementarlo Ellos no aguantan Tampoco ese problema Arena Arena y FMLN Básicamente ellos Que han estado Los últimos 30 años Antes de que El presidente Bukele Ya tenían este problema De las pandillas Recordemos a Francisco Flores Si Francisco Flores El mismo Que se peinó el dinero Que venía Para los damnificados Del terremoto Si montó un show Te recuerdas En la colonia Dina En la colonia Y con la pared Atrás Con los grafitis Y todo Pero ya tenías El artículo De la constitución Si tenías esa voluntad ¿Por qué no le entraste Con todas las herramientas Legales que tenías? Porque no lo querías terminar Y te voy a decir Porque no lo querías terminar Y este es un problema Arena y FMLN Porque detrás de eso Cada quien Ha tenido sus empresas De seguridad privada Entonces para ellos Que hubiera delincuencia Que hubiera miedo Que hubiera terror Era un negocio Porque entonces Mire Usted se siente inseguro En su colonia Contrátenos De la agencia De seguridad privada Usted se siente inseguro En su empresa Grande o pequeña Contrátenos O sea En vez de decir Voy a derrotar A quien le causa miedo A usted No mire Con ellos no puedo Mejor contrátenos Y en la época de Arena Me gusta decirlo Como es La más grande Era la famosa empresa Que manejaba El Chele Torres Que se supone Que se suicidó Y no creas Nada más Perdió Arena Porque la empresa El Chele Torres Que estaba plagada De dirigentes de Arena Bueno Ahí está Recuerden que tenemos Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Donde Hacemos en vivo Todas las noches Miren Ahí pueden verlo Ustedes La Neta SB Ahí está Por si usted Quiere ir a ver Mi segundo canal Apóyeme Suscríbase Solo escriba La Neta SB Y se va a ir Directo a mi segundo canal Verdad Ahí lo espero Verdad Para que se suscriba Y déjeme su comentario De lo que dijo El periodista mexicano Que ojalá En México Pusieran el régimen De sección Del otro Que Lo descubrieron Vestido De enfermero El pandillero Lo que contestó El presidente Nayib Bukele De la comunidad internacional Y todo lo que ha visto Acá Déjeme su comentario Y regálenme su like Nos vemos en otro video Y Salud Lulú Bye